Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por Radio Lab Chile punto CL. Muy buenos días nuevamente queridos amigos. Ya estamos en vivo y en directo con un programa especial de Emprendedores en Línea. Acá en Radio Lab Chile punto CL. ¿Por qué? Porque le tenemos una noticia. Queremos que ustedes hoy se enteren de algo muy muy grande y muy positivo que está ocurriendo. Y es que Radio Lab Chile este 14 de noviembre es media partner oficial de la cumbre de APEC. Así que queremos contarles las noticias. Queremos contarles de qué se trata todo esto. Qué es esta cumbre APEC y por qué es tan importante que estemos presentes y que ustedes puedan asistir. Y para eso tenemos nosotros a Lorena Leiton, directora. Lore. Loreto, perdón. No me dije de Lorena. Ya empezamos mal al tiro. No, perdón. Loreto Leiton, cierto, directora del consejo empresarial de la APEC. Aquí le damos la bienvenida acá al programa Emprendedores en Línea. Bienvenida, Loreto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos muy contentos de tener a Radio Lab como media partner de nuestra cumbre de pymes y emprendedores de APEC. Tal como tú dijiste, esta es la primera vez que se hace en Chile esta cumbre para pymes y emprendedores. En el 2004, que también fuimos sede de APEC, solo se hizo la CEO Summit, que es la cumbre para los grandes empresarios. Pero esta vez quisimos incluirlos a todos. Para nosotros el tema de la inclusión ha sido uno de los ejes de todos nuestros trabajos. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos a hacer la CEO Summit, que se hace siempre. Pero además este año queremos en Chile hacer esta cumbre para pymes y emprendedores de APEC. Y a la cual hemos invitado a todas las pymes y emprendedores, por supuesto, de Chile. Hemos hecho un esfuerzo a nivel regional. Hemos viajado a regiones. Hemos participado en distintos eventos de la SECH, de SOFOFA, que nos han invitado para ir promocionando e invitándolos a todos a que vengan. Y por supuesto que también van a venir representantes de otras economías de APEC. Van a venir algunas pymes seguramente de Perú, algunas de Colombia, de Vietnam. Y vamos a ver si logramos traer algunas otras más ese día. El 14 de noviembre ya se abrió el registro para que se inscriban. Cualquier pyme o emprendedor que quiera participar puede bajar la aplicación en cualquier teléfono, en cualquier smartphone, cumbre pymes y emprendedores. Tal cual. Y se le va a bajar el tiro, se le va a bajar el programa, se le va a bajar, van a ver quiénes son los panelistas, los temas que vamos a tocar. Y se pueden registrar también inmediatamente ahí en la misma aplicación o metiéndose en la página web que también está disponible para tener toda la información y después se pueden registrar. Perfecto. Todo esto es el 14 de noviembre. Y estamos hablando de que es primera vez que se hace una cumbre específicamente para pymes. Sí, de APEC. De APEC, exacto. De APEC. ¿Por qué? ¿Por qué las pymes? ¿Por qué las vamos a tomar este año y les vamos a hacer una cumbre especial para ellos? Bueno, por la sencilla razón que las pymes son las que mueven nuestra economía y efectivamente son las que deberían estar presentes en todos estos grandes eventos. No siempre se da la oportunidad y nosotros, dado que había este espacio, por supuesto que lo aprovechamos y quisimos incorporarlo y que tengan una voz, que tengan posibilidades de, además, no solamente tener una voz, sino que tengan acceso a otras herramientas. Esta cumbre les va a dar la posibilidad de conocer herramientas, por ejemplo, para tener acceso a financiamiento. Ya, perfecto. Van a tener, van a haber panelistas que le van a hablar sobre el tema de digitalización, cuáles son las oportunidades, los desafíos que van a tener las pymes, cómo incorporarse al mundo del e-commerce. La pyme que quiere exportar, y yo creo que es mucho del sueño de todas las pymes, es lograr tener alguna capacidad de exportación. También les vamos a dar información sobre cómo acceder a otros mercados. Y, además, no solamente quisimos hacer la cumbre misma, que es todo el 14 de noviembre, en el Santiago Convention Business, no, perdón, Santiago Business Conference Center, sino que, además, quisimos entregar dos cosas súper concretas para las pymes. Ya, vamos a ver. Una de ellas es que vamos a lanzar un marketplace para pymes y emprendedores de APEC. Iba a hacer esa pregunta. Estamos conectados, bien. Qué bueno. Cuéntenos detalles de eso, por favor. Este es un marketplace que creamos especialmente para las pymes y emprendedores de APEC. Se llama Monde B2B. Monde B2B. Para los que están en este tema, está el B2C y el B2B. Sí, sí, sí. Bueno, este es un B2B. Vamos a lanzar el 14 de noviembre este marketplace que lo hemos instalado en las cámaras de comercio. Ya, perfecto. Acá en Chile, las pymes que quieran incorporarse a este marketplace lo pueden hacer a través de la Cámara de Comercio Santiago. No necesariamente que asista el evento. Bueno, en el evento van a tener acceso a la información y va a haber un stand de la Cámara de Comercio Santiago. Pero indistinto a eso, cualquier pymes podría ingresar a través de la Cámara de Comercio. Exactamente. Cualquier pymes. Y más adelante queremos incorporar a la Cámara de Comercio de Concepción, a la Cámara de Comercio del Paraíso. Ojalá podamos incorporar a todas las Cámaras de Comercio de Chile. Pero además la instalamos también en la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Bogotá. Y en Asia la instalamos en cámaras de comercio de Indonesia, Malasia, Filipinas y Brunei. O sea, una tremenda oportunidad para las pymes. Es una tremenda, tremenda oportunidad. Va a ser una red importante de comercio. Y además tenemos lista espera otros países como Vietnam, Tailandia, la verdad que nos restringimos a estos países y no a otros porque teníamos que tener un plan piloto para hacerlo real y lanzarlo en 14. Pero ya hay muchos otros países interesados en incorporarse al Marketplace. Tiene varias cosas muy novedosas. Una es que tiene un chat de traducción simultánea. O sea, la pyme que está en Chiloe, por ejemplo, y que quiere vender unos calcetines con un elemento de cobre, por ejemplo, se lo quiere vender a alguien en Indonesia. Él escribe en español. Oye, yo soy tan, tengo este producto, talas características. Y lo traduce automáticamente. Y al indonesio le llega en indonesio. Y al indonesio puede escribir en indonesio y le llega acá al de Chiloe en español. O sea, súper amistoso, súper fácil. Va a tener además, el Marketplace tiene adentro, además es muy seguro, porque no da espacio a que haya un intermediario, que es la gran cosa, la gran limitante que tienen otras plataformas, por ejemplo. No sé, no quiero mencionar, pero el Marketplace grande, internacionales, que a través de los cuales nosotros hoy día compramos y tratamos de vender, que te pilla un intermediario y te mata, no sé, te pone una comisión o qué sé yo. O te pueden estafar y ahí muere el emprendimiento. No, y pasa mucho que después uno compra algo y las cosas no llegan. No llegan. No llegan y eso es todo un tema. Y perdón, y para la PYME chica que está tratando de exportar por primera vez, le pasa esto y murió. O sea, se le acabó su capital, ya no tiene cómo defenderse. Este Marketplace es súper seguro porque solo se está instalando a través de las cámaras de comercio. Entonces, los que se suben están todos validados. Entonces, no se va a encontrar con un estafador, sino que hay una entidad en cada uno de los países que está validando de que esa PYME realmente existe. Es seria, tiene interés y capacidad de exportación. Entonces, es entrar a un mundo muy seguro, que es un valor muy importante, yo creo, para todos. Y además, le estamos poniendo algunos gadgets, como se dice. Por ejemplo, dentro de la misma plataforma van a tener acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, en logística ya tenemos un convenio con UPS. Entonces, ustedes van a apretar el loguito de UPS dentro del Marketplace y los va a llevar a una página dentro de UPS, donde UPS les va a ofrecer descuentos. Por ejemplo, van a dar paquetes desde Chiloé a Malasia o Filipinas. Dicen, bueno, como tú eres miembro de Monde B2B, UPS te ofrece estas ofertas para que mandes tu paquete con tales descuentos. Además, UPS ofrece capacitación. Es decir, mira, tu paquete, ojalá vaya en una caja chica de tal característica. O sea, te dan todas las recomendaciones para que todo sea óptimo. Sí, mucha capacitación. Directora, ¿y pertenecer a ese Marketplace va a tener algún costo? El costo es, mira, las primeras pymes que se están subiendo no tienen costo, pero después tienen un costo que es realmente súper bajo. Creo que va a costar como 15 dólares mensuales para la pymes que se suba. O sea, nada, nada. Y la verdad que entras un sistema súper protegido que va a tener además estas tremendas redes. No, y que tiene el respaldo de la Cámara de Comercio. Que eso no es menor. No es menor. Entonces, voy a pagar 15 dólares en pesos chilenos, no sé, como 10 mil y algo, ¿no? Claro. Nada, o sea, hay páginas en las que uno se mete para hacer marketing y son mucho más caras y la verdad que no son tan potentes. Así es. Y además vamos a tener la oportunidad, las pymes, de poder exportar. Así es. Y muy protegidos además. Exacto. Porque te vas a meter en un marketplace que te van a dar apoyo, vas a tener manuales de capacitación, vas a tener alguien que te responda tus preguntas, tus dudas, vas a estar súper acompañado. Perfecto. También hay otro, así como tiene un banner de logística, hay otro que va a decir financiamiento. Entonces, por ahora, porque esto es piloto, pero esto se va a ir volando cada vez más, vamos a tener al banco BCI. Ya, perfecto. Entonces tú vas a apretar BCI y vas a ir a una página dentro del BCI que te va a ofrecer ciertos productos de financiamiento especiales para las pymes. Exacto. Que ya va a estar previamente analizado. Analizado y que es súper, súper amistoso. Es súper objetivo entonces. Muy bien. Porque le van a ofrecer lo que realmente necesita y puede tener el emprendedor. Y la idea más adelante es incorporar a otras entidades financieras, por supuesto, acá de Chile y de otros países. Por ejemplo, en Indonesia y en Brunei, los dos países, los dos bancos nacionales, digamos, bueno, en Brunei hay un banco grande, que ellos, ese banco ya financió a varias pymes de su país para meterse a este marketplace. Miren. Entonces la idea es ir incorporando y haciéndolo cada vez más virtuoso. También está la posibilidad de comprar a Indonesia, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, esto es todo, es el cambalache completo. Puedes comprar y vender lo que quieras a Indonesia, a Malasia, a Brunei, Filipinas. Perfecto. Por ahora, bueno, y Perú y Colombia, es lo mismo. Ya, y esto se estrena oficialmente el día 14 de noviembre en la cumbre. La va a lanzar el Ministro de Economía. Perfecto. Con eso se abre la cumbre. Ya. Y después tenemos varios paneles, sobre todo en la mañana, están dedicados a las problemáticas de las pymes. Está, como te decía, el tema logístico, financiamiento, el desafío de la digitalización. Después a mediodía viene el presidente a inaugurarla oficialmente. O sea, no sé inaugurar, pero viene a visitarnos a la cumbre. Estamos muy contentos con eso. Y después hay un espacio que se llama Speed Dating. Speed Dating es como, no sé si tú has visto estos programas de televisión en que tú vas a buscar pareja y te sientan con un tipo y estás terminando, habla y después rotan. Entonces, en una hora tú conoces a 25 personas. Bueno, acá es un gran empresario con una pyme o emprendedor que se sienta. Este pyme y emprendedor tiene 8 minutos para sentarse, por ejemplo, con un Jampon Luxich. Ya, perfecto. Y le puede contar o preguntar lo que quiera en esos 8 minutos y después rota y se va a otro. Le puede hasta ofrecer su emprendimiento. Le puede hasta ofrecer su emprendimiento. Venderle, imagínate. Y ya tenemos cerca de 25 grandes empresarios que felices han aceptado estar en este espacio y sentarse y escuchar a pymes o emprendedores que quieran estar con ellos. Ya, perfecto. Eso es a mediodía. Y después la tarde es el segundo gran entregable de esta cumbre porque uno es este Marketplace y el segundo es que lanzamos también este año el primer Startup Challenge de APEC. Y en la tarde va a ser el pitch final donde van a haber 6 finalistas, va a haber un jurado, ellos van a hacer su pitch de su emprendimiento, de su startup. Y en la tarde después al final, al cerrar, se entrega la premiación, se eligen a 3 y esos 3 finalistas que ganen el startup de Challenge de APEC van a tener el premio de irse a Singapur con todo pagado y tener una semana en Singapur, va a caer la redundancia, teniendo reuniones con Venture Capital de ese país que es la capital, la APEC es el centro de los emprendedores y de Hub y de Venture Capital. Y para esta parte, para esta temática, porque ustedes trabajan temática completa para todo el día y van todas enfocadas más o menos con una dirección, ¿cierto? Y para esta parte de lo que es el, voy a leer acá porque no agarré tan rápido el nombre, que es el Startup Challenge. ¿Cómo se postula? Yo soy pyme, ¿cómo puedo llegar ahí? Lamentablemente, eso ya se cerró. No le puedo creer. Lo lanzamos alrededor de mayo, tratamos de hacer la mayor difusión posible. ¿Ya? Y se cerraron las postulaciones. ¿Y cómo fue con las postulaciones? Increíble. Hubo alrededor de 400 postulaciones. Al final, las que se cerraron realmente, que tenían ahí cumplido con todos los requisitos, fueron 180. De Chile, hay como, no recuerdo, 150 startups postularon de Chile, pero hay de Brunei, de Indonesia, de Vietnam, de Perú, de Colombia, de México, Estados Unidos, Canadá. Fue un éxito total. Internacional. Internacional, claro, desde APEC, sí, pues. Así que, estamos súper, súper contentos. Y, directora, ¿cuáles son los rubros más comunes que llegaron a esta sección? Ahí sí que me pillaste, porque recién acaba de cerrarse. ¿Ya? Y nos dieron los números, por lo menos. Todavía no han sacado. Ya, perfecto. No me han dicho ni qué temas ni nada. Pero, perdón, el desafío este, giraba en torno a dos temas. Digitalización y economía circular. Así que todos los ganadores se mencionan alrededor de eso. No sabemos cuál es más que otro, pero se va a saber pronto. Así es. Ya, perfecto. Tenemos la pauta, también me mandaron acá, de cómo va a ser este 14 de noviembre, partiendo primero por el ministro de Economía de Chile, ¿cierto? Así es. Que va a estar ahí abriéndola. Abriéndola el día, y va a ser el lanzamiento oficial de este Marketplace Mond B2B. Exacto. Y también tengo entendido que va a estar Alejandra Mustakis, ¿cierto? Por supuesto. Alejandra, ella es miembro de este Consejo Empresarial de APEC, y ha sido una gran partner en ayudarnos. Ella y su equipo de Asset han sido nuestros socios clave para organizar esta cumbre de PyME. Esta cumbre PyME y Emprendedores de APEC es organizada por los miembros de este Consejo Empresarial. O sea, esto es una responsabilidad que me entregaron a mí por ser directora ejecutiva este año de este Consejo Empresarial, pero es una iniciativa de ABAC, de este Consejo Empresarial de APEC. Y Alejandra, siendo miembro, además siendo representante de las PyME y Emprendedores de APEC en Chile, ha jugado un rol clave en organizar y ayudarnos a organizar este día, esta cumbre. Maravilloso. Bueno, yo voy a nombrar a algunas de las personas que van a estar exponiendo, dando discurso, ¿cierto? Tenemos a Juliana Ugarte, que es fundador y director ejecutivo social. Así es. ¿Cierto? Sí. Tenemos a Diane Wang, fundadora y CEO de DHgate. Es uno de los Marketplace más grandes de China. Perfecto. Y ella lo creó y lo fundó y va a estar acá y va a... Y va a contar la experiencia, me imagino, y va a enseñar también a dar los tips. Así es. Sé que es importante ir a recibir esos tips de gente que ha logrado el éxito con este negocio. Claro, una gran oportunidad, exactamente. Exacto. ¿Qué más tenemos? A ver, a Ignacio Yarur, gerente de División, Innovación y Transformación del Banco BCI. Sí. Que él va a estar dentro de la plataforma también de Marketplace BCI. Así es, exactamente. O sea, todo es un trabajo colaborativo. Así es. ¿Quién más? Todo ha sido súper generoso, la verdad. Con estar presente y participar. Exacto. Bueno, tengo por acá a Uri Levin, cofundador de Waze. Sí, él mismo. ¿El mismo? Que somos todos los días, Waze, exactamente. Sí. Y viene de Israel, él es israelí. Y ha aceptado venir y no solamente estar ahí en el panel y contar su experiencia, que le va a contar cómo creó esto. Él es un personaje, él es un personaje muy atractivo, un tipo que dice que todas las mañanas se levanta buscando un problema para buscarle una solución, porque él quiere hacer de este mundo un mundo mejor. Maravilloso. Más allá de la plata, más allá de que, porque según él, porque ya vendió Waze su parte. Ya, perfecto. Pero dice que no quedó ni millonario ni nada, porque justo se separó, le pasaron los... Qué mal negocio. Le quitaron los impuestos. Qué mal final del negocio. No, pero eso, yo creo que no hay tanto de eso, pero muy, muy, realmente súper atractivo. Como cuenta, como creó además la plataforma de Waze, súper interesante, porque yo tuve la oportunidad de estar con él hace unos meses atrás, así que súper atractivo y nos va a contar su experiencia. Y ahí ese panel lo va a moderar además Carlos Honorato, que fue director de ProChile y hoy es gerente general de Alto Track, que está preocupado solamente de crear y de nuevos emprendimientos, y le va a sacar el jugo a Waze y preguntándole todo lo que le interesa. Ahí también va a estar Alejandro Tosigl, que es un chileno que se ganó el año pasado el premio al emprendedor en el MIT en Estados Unidos, que es una tremenda universidad tecnológica. Y él creó un emprendimiento que, no me acuerdo si es a través de una gota de sangre, tú puedes determinar si una persona tiene o no cáncer. Ese es su emprendimiento, o sea, es realmente espectacular. Sí, algo había escuchado yo de esa innovación en cuanto a los exámenes para el cáncer. La medicina está avanzando harto. Sí, exactamente. Ojalá que siga avanzando. Y el tercer panelista de él es Matías Mucinich de Notco. Not mayonesa, not, no sé, algo se ha salido en este año en publicidad acerca de su emprendimiento. Sí. Él también me ha contado su experiencia acá en Chile. Mayonesa sin huevo. Que no es mayonesa, pero se come como mayonesa, sí. Exactamente, que es el mismo sabor. Que ha tenido también la posibilidad de... Claro, not co, not mayonesa, not leche, no, no. Le está yendo bastante bien y está dándose mucho a conocer a nivel interno. Y una mujer, la Karina Fonbar, que creó un emprendimiento agrosuper, creo que no, no es... Agrotop. Agrotop. Fundadora de empresas Agrotop. Sí, que también nos va a contar su experiencia como emprendedora mujer, además que es una perspectiva un poquito distinta, me imagino. Así que va a estar muy entretenido. Es el panel sexy, como le digo yo, porque está Uri Levin, básicamente, pero en realidad todos los paneles van a tener mucho, mucho experiencia y conocimiento. Y le van a sacar el jugo, además, a los panelistas. Nos estamos preparando con los moderadores, de manera que las preguntas realmente vayan al callo. Bueno, y todo esto es el día 14 de noviembre. A ver, ¿a qué hora comienza? Empieza a las ocho y media. Ocho y media, y esto va a ser en... En el Santiago Business and Conference Center. En realidad está debajo de una de las torres Titanium, aquí en Vitacura. Ah, perfecto. De un centro convenciones nuevo que hay, que está como abajo en el... Sí, porque eso no me suena. Sí, el nombre no seca. Pero torre Titanium, uno se ubica ahí inmediato. Sí, sí, allá abajo. Vitacura. Son dos pisos y lo hemos habilitado todo. En la tarde va a haber un DJ, por ejemplo, para que va a ser un ambiente más para los emprendedores. Lo vamos a abrir con algún show también en la mañana entretenido. Ya, maravilloso. Van a tener café, o sea, está todo ambientado. Van a haber stands. Van a estar los stands de ustedes. Vamos a estar nosotros, de hecho. Vamos a estar Radio Lab Chile transmitiendo en vivo ese día con un stand de la APEC, un honor para nosotros estar ahí. Sí, y para nosotros también. Estamos muy contentos. Y también va a haber streaming. Va a ser transmitido. Hicimos un convenio con Cowork, un emprendimiento, y tienen oficinas en 19 lugares en todo el país. Y ese día van a ser eventos especiales para invitar a gente, a sus asociados, para que vengan a ver la señal de streaming que vamos a transmitir todo el día. Maravilloso. Y también se va a transmitir vía streaming por Facebook Live. Ya. Parte de la cumbre de ese día. Exacto. Así que estamos tratando de llegar a lo máximo posible para que no quede solamente para los que lograron inscribirse y llegar, sino que lo que vamos a transmitir llegue lo más lejos. Y por eso hicimos un esfuerzo muy grande con regiones. Hemos hecho esfuerzos mediáticos y hemos viajado. Yo estuve en Punta Arena hace unos meses atrás. Estuve viendo la página de ustedes y han estado, pero con harto movimiento. Sí, es que no interesa mucho. Han estado en todas partes. Lo bueno es que están llegando regiones. Sí. Y eso es lo importante, descentralizar esto. Exactamente. De descentralizar y que vengan. Hay un convenio con JetSmart. Perdón la publicidad grande acá. Sí, no. Por favor. JetSmart, a los 20 primeros que se inscriban en la página web o en la aplicación para venir, tienen pasaje gratis por JetSmart. Maravilloso. De cualquier región del país. De cualquier región del país. Maravilloso. Maravilloso. Uy, está bueno eso. ¿Viste? Por eso estamos haciendo... Lo tenemos que subir a las redes. Lo tenemos que sí. Y bueno, y además, perdón, son los 20 primeros, pero después los otros que quieran venir en JetSmart van a tener un 20% de descuento también. Un 20%. Ah, igual viene con su regalito. Sí, viene con su regalito. Y bueno, como ya mencioné a JetSmart, no puedo dejar de mencionar a otro de los sponsors que realmente ha sido súper generoso desde el minuto uno, que fuimos a proponerles ser parte de este proyecto. Dijeron que sí. Banco Chile, Gildemeister, bueno, ya lo mencioné, BCI, Ayúdame, porque tenemos a Ultramar. Acordémonos, acordémonos. No, que atrope, no venía preparada. Y a todos los que están ahí en la página web, ¿no? La página web. Me imagino que ahí están todos los sponsors. Y la aplicación también, están todos. La aplicación. Ahí lo van a ver. Han sido Arauco, CAP, y además han querido involucrarse también en el programa. De verdad que me llaman, me dicen, Loreto, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo invitamos a nuestras pymes asociadas? Genial. Ha sido muy, muy grato. El poder del trabajo colaborativo que hoy día está muy potente en todos sentidos, en las pymes sobre todo. Ahí tenemos más. Ve, coloquemos y veámoslo. Vale, muchas gracias. Está Facebook, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue uno de los primeros que quiso estar. Antofagasta Minerals, Arauco, BCI, Entel. La CMPC, CAP, el Estudio de Abogados de Guerrero y Olivo, que nos ha ayudado con toda la parte legal, que no es menor. No es menor. Copeuch, también, súper generoso. JetSmart, que lo mencioné. La Cámara de Comercio de Santiago. Quality Water, Cowork, UPS, Ultramar, y los Media Partners, Radio Lab. Radio Lab Chile, acá que estábamos presentes, acá para poder promocionar. El Diario Financiero y una empresa multinacional de medios también, que se me hace socio de nosotros. Maravilloso. Directora, ¿cómo accedemos a esto? A través de la página, ¿cómo bajo la aplicación? ¿Dónde está? La aplicación en cualquier teléfono celular. ¿La encuentro en Play Store? Así de simple. Sí, Play Store, en iTunes, dependiendo del teléfono que tengas. Cumbre, pymes y emprendedores. Tal cual. Cumbre, pymes y emprendedores. A ver si lo podemos colocar en el GC, mi querido Fernando, por favor. Cumbre, pymes y emprendedores. Separado, no es todo una... Cumbre, pymes y emprendedores. Ya, perfecto. Son las palabras separadas, las tecleas y se te va a levantar inmediatamente la aplicación. Las bajas. Es súper fácil. Quedó estupenda. Está todo el programa, están los panelistas. Y te registras y automáticamente ahí pagas y todo mismo en la aplicación. Ya, y ahí vamos a saber cuáles son los precios de poder acceder a esta cumbre, ¿no? Sí, exacto. Ahí vamos a acceder. Bien, amigos. Hoy estamos muy contentos porque, claro, es la noticia que le queríamos entregar a todos los que nos están viendo en vivo a través del Facebook Live, ¿cierto? Somos media partner de esta cumbre de APEC. Y esto es una gran y tremenda instancia para todas nuestras pymes de Chile. A toda esa gente que nosotros estamos acompañando como radio, porque somos la radio de los emprendedores. Sí, pues. Y que sabemos muy bien el camino que muchos están pasando. Es una gran oportunidad para hacer contactos, para aprender. Exactamente. Es bastante interesante. Así que vayan, se va a lanzar el Marketplace, que es el 14 de noviembre. Sí. Y que se pueda integrar ahí. Sí, exactamente. Y además, Facebook compró cuatro stands para hacer ese día capacitaciones, que es una gran oportunidad. ¿Facebook? Facebook. ¡Wow! Sí, no, pero súper, súper interesado. Van a hacer capacitaciones todo el día. Así que el que vaya, además, va a tener posibilidades de acceder a información adicional que no siempre está disponible, que no se sabe. No, marketing digital, lo que necesitamos hoy en día potenciar. Y si lo hacen desde la mano de Facebook, qué mejor todavía, ¿no? Sí, sí, sí. No, ese día puede marcar, puede hacer un punto de inflexión. Ojalá sea así y ojalá lo pudiéramos medir, que es difícil. Ojalá para la mayor cantidad de cumbres, perdón, de pymes y emprendedores que vayan. Puede ser un cambio ese día, ya sea porque se dieron cuenta que pueden acceder al Marketplace, o porque conocieron y aprendieron algo desde Facebook, o de algunos de los otros stands pudieron sacar algo en limpio para ayudar a su negocio. Muy bien. Así que, no, se viene con todo esta cumbre el 14 de noviembre. Vamos a estar ahí y esperamos que todos vayan, amigos, que se den el tiempo y que lo vean como una tremenda, tremenda inversión de tiempo, de todo, porque van a salir ganando por todos lados. De todas maneras. Directora, agradecerle que haya venido, que haya tomado el tiempo de conversarnos y de entregarnos toda esta información. Muchas gracias, encantada, nos encanta ser parte de este proyecto y nos encanta también tenerlo a ustedes de socios. Así que, los esperamos a todos, el 14 de noviembre, y mientras tanto vayan inscribiéndose, porque los cupos son limitados, lamentablemente el espacio es limitado. Exacto, descarguen la aplicación mientras tanto, aprovechen de descargarla ahora ya. Ahora ya. Ahora ya. No lo dejen para mañana. Exacto. Y, ¿algo que falte? También hay un sitio web, ¿eh? Un sitio web, vamos, con un sitio web. ¿Triple o doble? ¿Triple o doble? Cumbre PYME 2019 punto com. Ahí también se puede inscribir. Ya. ¿Lo anotó? Y ahí la tiene, cumbre PYME 2019 punto com. Ya la tenía lista, Fernando. Mostremos la página, démonos unos minutitos para ver la página. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está la opción de poder comprar los tickets. Ahí arriba, esta mano derecha, si usted ahí compra el ticket, se van directamente a la planilla para inscribirse y todo lo demás. Exacto. Desliza un poquito porque yo vi, bueno, ahí está, descarga la app. Ahí está, al medio dice. Sí. Y da la opción de poder descargar la app de forma directa al celular. Yo revisé esta página a través de mi smartphone y la verdad es que es una página súper amigable para el teléfono. Es rápida, es veloz. Así es. Y eso es súper bueno porque a veces mucha gente como que ya, ya sé que está muy lenta, no voy a hacer nada. Pero la página está súper bien diseñada. Y le vamos a hacer un upgrade en los próximos días además, así que va incluso a estar mejor. Va a estar mucho mejor todavía, así que lo puede hacer directamente desde su celular y descargar la aplicación o comprar los tickets a través del formulario. Así que eso. Bien, amigos, les recuerdo que acabamos de conversar con Loreto Leighton, directora del Consejo Empresarial de la APEC. Directora ejecutiva. Directora ejecutiva. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias por recibirnos hoy día en el programa de ustedes. Gracias. Les deseamos toda la suerte del mundo en esta cumbre. Muchas gracias. Bien, amigos, estamos llegando al final entonces. Agradecer la sintonía. Muchas gracias, Fernandito, por estar aquí acompañándonos. Muchas de nada. Fue una jornada intensa. Fue una jornada intensa y todavía me queda para rato. Así que los esperamos el día lunes con más emprendedores en línea y los dejamos en compañía de RadiolabChile.cl. Adiós. La información la tienes. Ahora enfócate y disfruta tu camino al éxito. Nos encontraremos mañana con más emprendedores en línea por RadiolabChile.cl. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación. En RadiolabChile. La radio de los emprendedores.